Rostros que el mundo jamás conoció Ojos que muy pocos se atreven a mirar Un lugar profundo que el presente oculto Suenan muy distintos que no alcanzo a entender Que Dios escuche, que Dios escuche su voz Que Dios escuche, que Dios escuche su voz La frontera del universo extendió Con la cruz en sangre puso todo a favor Sobre las palabras en su entera total A quienes olvidan él nunca olvidará Que Dios escuche, que Dios escuche su voz Que Dios escuche, que Dios escuche su voz Que Dios escuche, que Dios escuche su voz Con fuerza fiel en sigue mis pies Azul del cielo un luz daré Son mis manos quienes van a alcanzar No hay distancia, no hay distancia grande Solo tiempo crucial Que Dios escuche, que Dios escuche su voz Que Dios escuche, que Dios escuche su voz Con fuerza fiel en sigue mis pies Con fuerza fiel en sigue mis pies Con fuerza fiel en sigue mis pies Sobre las palabras de la sangre Que Dios escuche su voz Y con fuerza fiel en sigue mis pies Y se quiere decir que Dios escuche su voz Con fuerza fiel en sangre Y se quiere decir que Dios escuche su voz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!